muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno tercera etapa de la restauración del golf y hoy vamos a estar colocando llantas y desmontando todo lo que sería el motor así que vamos a empezar a meterle mano al motor y bueno vamos a ver cuántas faltan muchísimas piezas a simple vista ustedes ya vieron que faltaba y bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que va a estar faltando comprando obviamente creo que vamos a estar comprando todo nuevo porque no creo que acá se pueda reparar nada de todo lo que tiene el motor creo que se puede reparar nada y como ustedes ya saben que acá en esta oficina somos ricos no vamos a estar haciendo ni reparaciones ni nada terminaremos comprando todo cero kilómetros vamos a armar un buen kit turbo vamos a hacer bien algo que ande quedan de verdad es una mezcla estética va a ser un poco de tuning algo de tuning vamos a tener y vamos a tener nunca un auto que va a llamar la atención va a estar bajo y aparte de eso vamos a hacer un auto que ande así que vamos a tener todos juntos vamos a hacer una cosa algo raro como verán desarmarlo es muy fácil y armarlo creo que no va a ser tan fácil porque va a demorar un poquito más porque vamos a tener muchas más piezas para estar colocando vamos a girar el motor ahora sí como verán ahí le faltaba dos tornillos acá se le falta de es un disparate de lo que le falta a este el motor por dios va a ser bastante bastante caro para donde está girando andrés ya lo a ésta llevan los pistones está pronto como verán demoramos dos o tres minutos en desmontarte un motor una cosa un motor ya que no estaba completo obviamente así que ahora vamos a empezar a investigar todas las piezas que le faltan ese motor para comprar todo de nuevo comprar todo el kit turbo y hacer una obra de arte ahora bueno vamos a pasar lo siguiente llantas no me gustan mucho las que trae el juego entonces yo más o menos estuve eligiendo y me gustaron estas vamos a colocar unas 17 a comprar 4 aquí ahora vamos a comprar cubiertas creo que cubiertas ya está colocando un neumático estándar no empezamos mucho más 4 rodó 17 y vamos a dejarla así para que con un perfil bastante bajo sobre acá ahora vamos a empezar a armar las tenemos una está empezando a armar y ahora este proceso va a ser más fácil porque quitamos acá ya dejamos armando otra colocamos acá para hacer un balanceo como verán el balanceo demora más obviamente perfecto y ahora vamos a empezar a colocar nuestro juguito de llantas ahora sí tenemos la primera colocada vamos a colocar acá atrás como verán ahí ya va tomando otra cara el golf está quedando entre lo posible lo más bonito vamos a colocar allá ya justo estará pronta y ahí estaría pronto como verán el teléfono sigue sonando yo no quiero trabajar y la gente no entiende tengo ese auto no se hace cuanto como verán cuando lo trajeron era muy poco el óxido que tenía no lo hice le saqué una rueda nomás Y lo dejé por esa Y como era el óxido está avanzando Un montón Y así se va a quedar Vamos a moverlo Vamos a llevarlo Allá, ahí va Vamos a dejarlo acá para que vayan viendo Ahí, eh, miren como quedó Puertas nuevas, todos los vidrios Paragolpes, faroles nuevos Espejos Capó, todo, eh Está faltando solamente el motor, una buena pintura Y ya quedaría Y obviamente no lo vamos a bajar Parejito, no me gusta ni bajarlo Ni muy de adelante, esas cosas No, vamos a bajarlo bien parejito para que Aquel auto que Todo el mundo le gustaría tener Así que bueno, fue un videito no muy largo Básicamente, obviamente el motor le faltaba Muchísimas cosas, para armarlo va a ser Mucho más, pero bueno Seguimos con los procesos, estamos Finalizando la tercera etapa Y bueno, en los próximos días Le voy a estar trayendo la cuarta etapa Y tal vez sea cuarta y última O hagamos una quinta Para poder probar en el auto Colocarlo en el dinamómetro Y todo para ver cuántos caballos de fuerza quedó Y probarlo en pista Así que bueno, comenten que les pareció el video Les mando un saludo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!